Otro gremio que ha resultado afectado por los constantes hurtos y la situación de inseguridad que vive actualmente Buenaventura son los taxistas. Ellos denuncian que diariamente tres y cuatro conductores de taxis son acechados por presuntos pasajeros o sujetos en motocicleta que les roban sus pertenencias y lo producido del día. Y la verdad preocupados porque no vemos la reacción de las autoridades, parece que fueran como indiferentes al clamor y al llamado que le hemos hecho a través de los medios de comunicación y la verdad no tenemos ninguna respuesta, todos los días hacen consejos de seguridad pero esos consejos de seguridad no sabemos qué es lo que dicen, qué es lo que hacen porque los resultados la verdad son totalmente diferentes. El temor en el gremio ha llegado al punto de incluso negarse o avisar previamente a sus compañeros cuando recogen un pasajero que pueda parecer sospechoso. Saben que ejercer su trabajo en Buenaventura se ha convertido en un oficio peligroso, pero debido a las pocas oportunidades laborales que hay en la ciudad deben exponerse para poder llevar el sustento económico a sus familias. Generalmente se han presentado unos sitios puntuales, en el centro de la ciudad estamos hablando de los semáforos, semáforos que quedan a la altura de Movistar, semáforos que quedan ahí en Pueblo Nuevo, que es el Pascual, semáforos de urgencia. Se han dedicado a los puntos clave que son esos semáforos porque sabemos que el conductor debe parar para que cambie el sistema del semáforo y ahí no están llegando en moto, parrillero, por ambos lados, le habla uno por un lado y el otro por otro y cuando siente uno que lo encañonaron con revólver porque ni siquiera lo están abordando uno con arma blanca. Entonces sencillamente esos son los sitios y en la parte del continente, pues ya lo mencioné, la parte del Kennedy, todo ese corredor también, o a 23 también nos tienen azotado y la autoridad conoce este tema, este modo operandi de los delincuentes, sencillamente lo único que estamos buscando y queremos, la verdad, es que las autoridades mitiguen un poco este tema. El tema del parrillero hombre, la verdad, mucho respeto, es una medida absurda, tenemos un decreto nacional, 41-61 y tenemos uno que es distrital, en el alcalde de Saulo, el 1-56. El llamado es a las autoridades para que le den pronta solución a la crisis de inseguridad que vive el puerto y con ello garantizar el bienestar de los ciudadanos.